¿Por qué la cultura es un medio de inclusión y nos permite ser nosotros mismos? Con Unidad Ciudadana podemos volver a tener futuro. ¿Sabes qué? Todos los artistas queremos cultura para todos. Que esa cultura sea inclusiva, que llegue a todos los barrios. La cultura es una forma de crecer desde abajo y llegar hasta arriba. Por eso, para volver a creer, seguimos luchando. Porque la cultura es fuente de memoria histórica y colectiva. Con Unidad Ciudadana podemos volver a tener futuro. Cultura es liberación. De todas las listas, yo voy a ir ligo esa porque me da más confianza. Porque necesitamos leyes que protejan y promuevan el desarrollo artístico. Con Unidad Ciudadana podemos volver a tener futuro. Porque quiero que las políticas de producción audiovisual nacional vuelvan a tener el lugar de importancia que tenían. Con Unidad Ciudadana podemos volver a tener futuro. Porque la cultura es un derecho que debemos pensar dentro de un proyecto de país. Con Unidad Ciudadana podemos volver a tener futuro. 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 Gracias.